Porque la Palabra de Dios es Pan de Vida. Presentamos, Yandiyara Añe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por... Queridos amigos, iniciamos nuestro programa, Yandiyara Añe. Hoy estamos el miércoles 2 de enero del 2019. Estamos ya en el 173 de nuestros programas, queridos amigos. Es lindo entonces que día a día nosotros podamos seguir reflexionando. No se olviden que estamos también en las redes. 173 programas. Les invitamos, ¿verdad? Si ustedes se perdieron un poco a alguno de estos programas, vayan buscando. De los 173 programas lo van a encontrar toditos, toditos, toditos en Facebook. Facebook, Yandiyara Añe. Y así sucesivamente también. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros ahora queremos continuar es continuar con nuestro estudio. Ya estamos entrando en el año 2019 y tiene que ser un año de gracia. Tiene que ser un año donde nosotros aprendamos más y más sobre la palabra de Dios. El aprender sobre la palabra de Dios también recuerden que esto después, más adelante, nos va a llevar a un compromiso. El compromiso que ahora les pedimos es, primero, inscribirse. Ser parte de nuestro movimiento, Yandiyara Añe. Y así también que puedan ser padrinos al inscribirse, puedan ser nuestros padrinos. Y la cantidad mínima o máxima a lo que usted pueda dar para el bien. Primero para estar en los medios de comunicación y en las redes, pero más adelante también para que podamos, dentro de la fundación Yandiyara Añe, también nosotros podamos trabajar con los niños de la calle, con los adolescentes que están en la drogadicción, con los ancianos abandonados, con los indígenas tan abandonados, pobrecitos, en nuestras calles. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos en el capítulo 5 del libro del Éxodo, desde el versículo 6 al versículo 14, de que nos va a hablar de las instrucciones del faraón a sus capataces. Cuando Moisés y Aarón se presentan, entonces, ahora, ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones. No entreguen a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos. Pero dice, exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Porque gritan, por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces, si nos ha gustado, repite los amigos. Algunas veces, con ellos, ahí, los pijales lentos. Ayer, el domingo, cuando nos dicen, la misa también, no, ya, 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 ya. No, ahí. Y allí, ya, están de partido. Digo, estoy allá de ese partido, o televisatas, en fin. Están, con ellos con ellos, y a mi aario, y a veces hay, y a mí. Acrecienten, dice, su esclavitud y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Hay que ver, allá y poshimo vina Moisés a Aarón contra. Bueno, enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores y dijeron a la multitud, así habla el faraón, de ahora en adelante no le daré más paja, ustedes mismos vayan y tráiganla de donde puedan. Pero el rendimiento no dejará de disminuir, no deberá disminuir. Y el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los premiaban y les decían, terminen el trabajo que se les fijó para cada día como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado y les decían, ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad de ladrillos como lo hacían hasta ahora? Entonces, pues, Allah castigó por todo lo que Moisés fue ahí, ¿verdad? Fíjense, pues, queridos hermanos, Moisés lleva con el pueblo de Israel en el año 1200 antes de Cristo, más o menos, si uno quiere ir ubicando en cuanto al calendario, ¿verdad? Esta historia que nosotros estamos narrando y estamos mirando y sobre todo Dios que nos habla a nosotros. Pero esta historia del hombre se vuelve a repetir cada día. Por eso dice, el faraón dio las órdenes a los inspectores, etc., no entreguen a esta gente la paja para hacer los ladrillos como lo hicieron hasta ahora. Y ñañama hoy, no le entreguen la paja, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer. Pero le dice, tienen que producir la misma cantidad de ladrillos que estaban produciendo hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Entonces, queridos amigos, esta es entonces la forma como nosotros también tantas veces reaccionamos, ¿verdad?, ante situaciones concretas en nuestra propia vida. Lo que el faraón aquí está haciendo es casi como una venganza, ¿verdad?, ante Moisés y Aarón que le están presentando una situación y le están pidiendo una liberación, ¿verdad?, del pueblo, de la esclavitud. Déjenos ir a adorar a Dios. Entonces, es una reacción que después le dice, bueno, Yo creo que la verdad con un hombre enrovirnos, Entonces, por eso gritan, déjanos ir a obedecer, a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Acrecienta entonces, acrecienten su esclavitud y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Este es el punto, el corolario del faraón que le está diciendo a esa gente. Y bueno, entonces queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en este miércoles 2 de enero 2019. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa, ¿qué buscabas? Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382-Nyenbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre, estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbu. Nuestro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y desde el 15 al 21 tenemos la queja de los inspectores hebreos. Y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió. Ustedes son unos... unos... perfectos... ... ... ... Y así sucesivamente. Y al encontrarse... que... ... le esperaban... ... ... una espada... Y claro... porque... ese momento... entonces... no... 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 se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Número 3 es el regimiento. La muralla viva. Oyeja. Nata jupimimimana la visera. Tamo yo ya se mara que a mí. A mungara y bonan agua chinchera. Taro pura hey. Tres a tu yuti. A lo pura hey. Ta regimiento. Tres en el agua de gloria. Nero bien. Hay de. Hay de. Y regimiento. Sienten la muralla. Viva. Mujá. Tres en el agua de gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Ñan de Yarañe, queridos amigos. Estamos en este 2 de enero, ya hemos iniciado, estamos entrando en este año 2019. La palabra de Dios, como siempre, desde un momento viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos ayuda y seguimos adelante. Porque Ñan de Yarañe quiere llegar a cada familia, quiere llegar a cada uno de ustedes. Que nos fortalezcan el Señor, que nos dé aquella fuerza, que nos dé aquella paz que todos necesitamos. Y bueno, nosotros estamos reflexionando sobre toda esta historia tan interesante del libro del Éxodo, la liberación, ¿verdad? Moisés y Aarón que se presentan, que están liberando, se presentan ante el faraón. Ciertamente que hay una reacción negativa del faraón. Da instrucciones para darle más castigos, ocuparle más al pueblo que ya está en la esclavitud. Ahora también ya hay una queja de los inspectores hebreos, en primer lugar, ¿verdad? Porque viene y le dice a Moisés, vaya a la peña poa, tú tienes la culpa, le dice, ¿verdad? Pero el faraón respondió, ustedes son holgazanes, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar y no solo no les darán más paja, sino que deberán encargar la misma cantidad, deberán entregar, deberán entregar la misma cantidad de ladrillos, es decir, y entonces, dice, cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos, establecida para que ayer los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto, y ciertamente, porque ahora, además de que ellos tenían que producir una cierta cantidad de ladrillos, ahora, además, tienen que ir a traer, tienen que ir a traer los materiales para poder hacer. Y entonces, al encontrarse con Moisés y Poshipama y Cuellarón, que los esperaban a la salida, les dijeron, que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Es decir, esto que ustedes están queriendo hacer, esto es decir, que vienen para liberarnos, que esto y aquello, para ir a rezarnos por nuestro Dios, es ponerle una espada en las manos. Ellos le dijeron, así habla el Señor, el Dios de Israel, Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Vean que con las cosas hay, dejen partir a mi pueblo. Es una expresión que después reaparecerá una y otra vez a lo largo de la narración. En ella se concentra el sentido profundo del éxodo, el hecho de decir, deja partir a mi pueblo. Eso es lo importante, la búsqueda de libertad frente a la tenaz resistencia del opresor. Nosotros siempre decíamos en aquella oportunidad, cuando hablábamos de la Biblia, porque alguno pudo, por anduche, esto pudo ahí sucedió a sí mismo, pegando la famosa pregunta, esto pudo así como está aquí. La respuesta es entonces sí y no, sí y no. Con tradición total. Y claro, ¿por qué? Porque aquí nosotros estamos hablando del famoso género literario. Son entonces narraciones, ¿verdad? Que tienen una finalidad mucho más importante de contarte simplemente una historia. Si ellos hacían ladrillo o no hacían ladrillo. Eso a nosotros no nos interesa tanto. Si eran castigados o no eran castigados. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El mensaje y la pedagogía, ¿verdad? Con que el autor sagrado nos está enseñando algo. Entonces, no sucedió así como vos encontrás aquí, pero sí sucede hoy. Hoy sucede en nuestra vida. Entonces, no nos preocupemos si sucedió hace dos mil años o mil cuatrocientos años, no sé cuántos años atrás, ¿verdad? Sino que lo que nosotros sabemos es que eso sucede actualmente con nosotros. La esclavitud. Tal vez no sea la esclavitud así organizada, como decimos, estos son esclavos oficialmente. Pero sí hay muchos hermanos nuestros que viven en la esclavitud, que son explotados. Yo al comienzo, ¿verdad? O al final de nuestro bloque anterior, yo decía, ¿está y tengo ahí que trabajan, no sé, 12, 13, 14 horas y cobran un sueldo mínimo? ¿Y con qué autoridad nosotros hacemos eso? Pero todo esto después por coima, ¿verdad? Coima. Porque ellos podrían ir directamente al ministerio y decir, mira, esta empresa me está haciendo esto, esto, esto. Puedo hacer papel, nada, pero hace IPS. A mí, ya ya ponlo, ya ya andé, ya y la haré perdida. Porque en derecha, en derecha, en derecha, en derecha, en derecha, imagina. A mí, está ante otro que uno va a posea. Cuando uno va a posee y voy, así como somos. Entonces, atención, la justicia tiene que entrar en la cabecita. Nosotros tenemos que vivir la justicia. La justicia se vive aquí. La justicia se vive aquí. Y entonces, desde ahí tenemos que procurar, queridos hermanos, queridos amigos. Por eso decimos, en la palabra de Dios, en la medida en que nos toca el corazón, en la medida en que llega verdaderamente. No solamente aprendemos la Biblia como tal. ¿Qué significa? Significa muchas cosas, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas. Pero aprendiendo y entendiendo todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios, después nos lleva a lograr. Entonces, una fe sin obras no tiene sentido. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré, a través de mis obras te mostraré mi fe. Esa es la carta de Santiago. Entonces, estemos muy atentos, queridos hermanos. Y hoy esto nos toca aquí, ¿verdad? Y yo le dije, así habla el Señor, el Dios Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y por eso después le dice, en ella se concentra, se concentra, el sentido profundo del éxodo. El éxodo quiere decir salir. Y andeña seana de todo lo que es vicio, de todo lo que es, entonces, esclavitud, de todo lo que no nos deja ser libres. La búsqueda de libertad frente a la tenaz resistencia del opresor. El alcohol, la droga, estos son vicios, estos son opresores. Esto nos tiene, ¿verdad?, encerrados en nosotros mismos. Este pedido sugiere que no se puede adorar al Dios de Israel en tierra de esclavitud. ¡Qué interesante esto! No podemos adorar a Dios en tierra de esclavitud, siendo esclavos. Porque sí o sí tenemos que salir de la esclavitud. O Dios nos quita siempre de la esclavitud. Este es el fruto, justamente, de encontrarnos con Dios. El encontrarnos con Dios quiere decir que nosotros nos liberamos de todo lo que nos oprime, de todo lo que viene a ser para nosotros esclavitud. Y por eso dice, la mención de la fiesta en el desierto indica que Moisés quiere evitar que el faraón asocie este pedido con un intento de fuga, mención de la fiesta en el desierto. Evitar que el faraón asocie este pedido con un pedido de fuga. Y bueno, entonces, esta situación es solamente para entender muy bien, ¿verdad? Eso es lo que ellos pidieron. Y claro, enseguida la reacción allá dice, mira, causa de ustedes. Que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue. Porque nos han hecho odiosos, ustedes, Aarón y Moisés. Ustedes nos han hecho odiosos ante el faraón y a sus servidores. Y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Es decir, desde ahora, ellos en cualquier momento pueden actuar contra nosotros, ¿verdad? Ellos están en una situación así agresiva. Hay que darle más, hay que explotarle más. Y bueno, ahora entonces, desde el 22, prácticamente, simplemente el 22, ¿verdad? Vamos a ver enseguida más acciones de Moisés. Volvemos con Yandé Yarañé. Yandé Yarañé. Yandé Yarañé. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandé Yarañéé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento. Y no tienes nada. Y no tienes nada. Y empezas a revolver, abrís a ver en la heladera. Y no tienes nada. Tu suegra mira desconfiada. No se te ocurre nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Yo te pido. Yo te pido. Yo te pido. Yo te pido, Anita. Hoy cocino. Hoy cocino. Hoy cocino. Hoy cocino, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pasta Sanita. Lo mejor en tu mesa todos los días. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Hoy, 2 de enero, conmemoramos la fiesta de San Basilio y San Gregorio Nacianceno. San Basilio perteneció a una familia de santos. Su abuelo murió mártir en la persecución. La abuela fue santa. Se llamaba Macrina. La mamá, Santa Amelia. La hermana también fue santa. Sus hermanos, San Pedro, obispo de Sebastia y San Gregorio Nacianceno. Su mejor amigo, San Gregorio Nacianceno, el otro santo que celebramos el día de hoy, también tuvo la oportunidad de compartir con este gran santo, San Basilio. San Basilio significa rey y este nació en Cesarea de Turquía. En el año 329, estudió en Atenas y también en Constantinopla. Al ver que su hermana Santa Macrina había fundado un monasterio de monjas y que éstas progresaban mucho en santidad, Basilio se fue a Egipto a aprender de los monjes del desierto el modo de vivir como monje, en soledad. Y al volver de allá, se hizo monje y redactó sus famosas constituciones, que son la primera regla de vida que escribió para los religiosos. En ellas enseñaba cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio. ¿Y cómo hacerse santo en la vida religiosa? En esas constituciones se han basado los más famosos fundadores de comunidades para redactar los reglamentos de sus congregaciones. Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y el delegado del gobierno quiso hacerle renegar de la fe. Varios habían renegado por miedo, pero nuestro santo le respondió, ¿qué me vas a poder quitar si no tengo casa ni bienes? Pues todo lo repartí entre los pobres. ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento y no podrás seguir atormentándome más. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio donde me destierre, allá estará Dios. Y donde esté Dios, allí es mi patria. Allí me sentiré contento. El gobernador le respondió admirado. Jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió, Es que jamás te habías encontrado con un obispo. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le parecía que era un verdadero santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente. Por sus oratorias maravillosas y por sus admirables escritos y por las muchísimas obras que hizo a favor del pueblo, fue llamado Basilio el Grande. Era amado por cristianos, judíos y paganos. San Gregorio decía, Cada vez que leo un escrito de Basilio, siento que el Espíritu Santo transforma mi alma. Sus escritos tienen lo que se llama unción, o sea, la cualidad especial de que conmueven al que los lee. Además de su arrebatadora elocuencia, San Basilio tenía una asombrosa actividad en favor de los necesitados. Fue al primero que se le ocurrió fundar por allí un hospital para pobres y ancianato. Todo, absolutamente todo lo que llegaba lo regalaba a los necesitados. Estudió mucho la Biblia y sus sermones están llenos de frases de las sagradas escrituras. Y era especializado en filosofía y en literatura. Y así sus escritos están redactados de una manera muy sabia y agradable. Se conservan unos trescientos sesenta y cinco cartas suyas, muy hermosas y de provechosa lectura para el alma. Su pensamiento dominante después del amor a Dios era ayudar y hacer que otros ayudaran a los pobres. De San Basilio son aquellas famosas palabras, Óyeme cristiano que no ayudas al pobre, tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. San Basilio trabajaba y escribía sin cesar. La gente decía, el obispo Basilio predica todas horas, en las misas, en las reuniones, en las catequesis y cuando no está hablando con sus labios, está predicando con las buenas obras que hace en favor de los demás. Y eso a pesar de la salud tan débil que tenía. Sufría de hepatitis, la cual no le permitía casi alimentarse, hasta tal punto que su piel llegó a tocar sus huesos. Murió el primero de enero del año 379, cuando solo tenía 49 años de edad, y fue sepultado el 2 de enero. En medio de un gentío tan grande y unos lloros tan impresionantes como nunca se habían presenciado en aquella ciudad capital. Todos sus escritos y sus sermones tienen por fin hacer que la gente ame más a Dios y se vuelva más santa. Por eso es considerado como el primer escritor ascético de Oriente. Asética es la ciencia que enseña a dominarse a sí mismo y a ser santo. San Gregorio Nacianceno, obispo de Constantinopla, dijo en su discurso el día del entierro, Basilio Santo, nació entre los santos. Basilio Pobre, vivió entre los pobres. Basilio, hijo de mártires, sufrió como un mártir. Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. San Basilio el Grande, ruega por nosotros. arrivera. San Basilio, hijo de mártires, calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Dirigente Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar. Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tío. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñan de Yarañe. Estamos entonces finalizando este capítulo número 5, ¿verdad? Del Éxodo. Y nos encontramos después de todas estas situaciones de la instrucción del faraón, después que se hayan encontrado con Moisés y Aarón, que le están pidiendo la libertad, prácticamente sacarlo de la esclavitud. Nosotros entendíamos muy bien, ¿verdad? Que aquí Aarón y Moisés justamente identifican a su Dios como el Dios de los hebreos. En este caso la expresión equivale, ¿verdad? Al Dios de los esclavos. Y entonces ellos vienen justamente para liberar a ese pueblo, a esa gente. Y claro que el faraón entonces se enoja. Le hacía preguntas luego, ¿verdad? Le decía luego ya eso. Entonces, de lo contrario, nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto le respondió, ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Entonces, vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Ahora, que son más numerosos que los nativos del país, quieren que interrumpan sus trabajos, ahora que son más numerosos que los nativos del país. Es una forma ciertamente esta que se dice aquí, ¿verdad? Porque ciertamente que no es así, ¿verdad? No es así. Pero para decir que el pueblo de Israel ya se había fortalecido, el pueblo de Israel era verdaderamente ya no un clan de los hijos de Jacob o lo que sea, ¿verdad? Sino que esto ya tuvo, ya aprendió, ¿verdad? Son muchísimos, son muchísimos, multitud. Nosotros sabemos que después, según el éxodo que vamos a encontrar más adelante en nuestros estudios, los que salen de Egipto dicen que son más de 600.000 varones, 600.000 varones. Después están sus esposas, después están los hijos y bueno, entonces, ¿a cuánto llega? Y bueno, hay que calcular un poco más o menos. Ahora, con respecto, después el faraón viene también y da instrucciones a los capataces. Quiere decir que están jodiendo, quiere decir que no tienen nada que hacer esta gente. Entonces, con ellos, no van a tener que hacer ladrillos, sino que ellos mismos van a ir a buscar la materia prima. Ellos mismos van a ir a traer la materia prima para hacer. Porque esto que me están pidiendo, quiere decir que estos tipos están libres, no tienen nada que hacer. Si vienen a pedirme para que yo les libere para que se vayan a rezarle a su Dios. Y yo, no, quiere decir que están libres, están haciendo... Y ahora que ellos son los que trabajan, porque son los esclavos, porque son más numerosos, viste. Ahí ya te lanza por otro camino, solamente para decir la bendición que ellos ya habían recibido de parte de Dios en cuanto a la descendencia. Bueno, y estos capataces son los que están escuchando, estos son los que tienen que poner en obra. Los hallazgos también, entonces, Eva, con los capataces, ¿verdad? Que eran egipcios, mientras que los inspectores eran hebreos. Los primeros transmitían las órdenes, ¿verdad? Del faraón a los inspectores. Y estos a los esclavos. Era la orden jerárquico. Además, tenían que instar a sus hermanos a no disminuir la producción de los ladrillos establecida para cada día. Esma poeta, pero no hay que disminuir la producción. De esta manera, los esclavos recibían las órdenes de jefes israelitas y nunca se vinculaban con los egipcios. Así se creaba un sector privilegiado entre los mismos oprimidos, es decir, los mismos israelitas, ¿verdad? Los que estaban ahí como capataces tenían cierto privilegio, que contribuía a debilitar la cohesión social de los israelitas. Y bueno, estos son elementos, ¿verdad?, que suceden también en nuestra sociedad. Gente que se pone a disposición, ¿verdad? De quien le paga, de quien le hace esto. Los famosos purahue, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que no sé si existen políticamente, creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero existen como cierto rango de esto, ¿verdad?, ciertas personas que se dedican a estas cosas. Y eso en todos los rangos, ¿eh? En todas las instituciones, en todas, dije, en todas las instituciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y aquí lo que nos está diciendo, eso es una esclavitud. Eso es una esclavitud. Y aquí te dice, contribuía a debilitar la cohesión social de los israelitas. Contribuía, ¿verdad? Por ejemplo, los famosos prestanombres, ¿verdad? Y bueno, esos son que están colaborando para que existan la corrupción, que están colaborando para que existan otras cosas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y bueno, y habrá miles de otros ejemplos. Menos que se hacen de ahí cua página, porque no entro en todo, no manejo todo, ¿verdad? Pero son situaciones bien complicadas, bien complejas, que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Después ellos le llaman unos holgazanes, dice. Y antecoña, hay muchas veces en la llan de la pizza, ¿cuál es? Con andón va a posey boi. Con andón va a posey boi. La gente en non va a posey boi. Yo no sé si es tanto así. Yo no sé si es tanto así. Porque yo he conocido a tanta gente, por ejemplo, fuera del país. En Europa sobre todo. Yo conocí a muchos paraguayos, me encontré con muchos paraguayos. Pero en los paraguayos, ya hemos estado en la... ¿Qué pucha? Va a posey boi, va a posey boi, va a posey boi, va a posey boi, va a posey boi. Y están dignamente, y tienen sus casas, tienen todo eso. Y está como si fuese uno más de los europeos, ¿verdad? Gente muy preparada, ¿verdad? Muchos de ellos. O muchos que van recién, ¿verdad? Ahora la situación tal vez es un poco más complicada, ¿verdad? Por otras situaciones. Pero lo que fueron antes, se nota que fueron personas que entraron y... Que pucha, se casaron por allá, incluso algunos de ellos, ¿verdad? Tienen casas hermosísimas, como cualquiera de la sociedad, ¿verdad? Italiana, española, alemana, francesa. Estaba en varios lugares, ¿verdad? Alemana. Bueno, en fin. Y aquí, sin embargo, dice que estos son unos holgazanes, por eso no tienen nada que hacer. Entonces, me debes llegar a trabajar, me voy a apoyar. Este reproche, ¿a qué se debe? Justamente es la reacción típica del opresor, que atribuye todo reclamo de justicia a la Vagancia y a la conspiración contra la autoridad legal. ¡Qué espectacular! A la Vagancia. Siempre me llaman de ella, este es un vago, este no quiere lo trabajar. Y también es la famosa conspiración contra la autoridad legal. Entonces, le llamamos a estos holgazanes, este no quiere lo trabajar. Pero, veinte de mañana, la autoridad legal, chicos, está viendo, le voy a decir, le voy a decir muy sincero. Uno, como sacerdote, tiene muchos roces, ¿verdad? Con las personas de aquí para allá, de abajo y de arriba, de abajo y de arriba. Y entonces, muchos de los de arriba, que de repente vienen, y justamente me dice estas cosas, la paraguayos y no va a poseer, y digo, y esto ya no quiere más trabajar. Llego de mañana, ni escuela contra el eco y alguna, muchas veces no puedo hacer grandes cosas si no tuvo la oportunidad. Pero después, sé y me doy cuenta que eso, que están ahí, que están ahí arriba, las autoridades, ya hay enseñantes, no sé de dónde también sacó tanta plata, ¿verdad? No sé de dónde sacó tanta plata. Bueno, eso antes de idioma, antes vamos a poder responder todo. Pero, digo, no es cuestión nomás aquí de llamar, ¿verdad? Estos son unos holgazanes, es un reproche, es la reacción típica, ¿verdad? Del opresor, que atribuye todo el reclamo de justicia a la vagancia, ¿viste? A la vagancia. No digo que también no exista, claro que existe, algo de todo un poco. Pero, si nosotros, por eso es que, si la palabra de Dios nos llega al corazón, se dan cuenta que es una cuestión muy real. Conozco gente que también mojan, mojan, mojan pestañas, sudan, mojan camisetas, ¿verdad? Y entonces, hoy, ellos también están muy bien, ¿verdad? Y, bueno, pueden ayudar muchísimo también para que podamos hacer algo por los demás. Y, bueno, concluimos así, queridos amigos. En este momento, ñandiyara ñe. Nos volvemos a ver mañana, y sobre todo con este gran deseo de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñandiyara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!